¿Qué es el Trapichillo? En que lo conozcan, porque antes no se lo conocía, ni lo nombraban. Y yo sí le agradezco, porque me llenó de alegría que el 22 de mayo pude oír en tantos años que yo venía yendo a las reuniones del municipio del 24 de mayo, nunca lo nombraban para nada. Pero en esta vez sí oí que decía Trapichillo, le tiene una cierta cantidad de dinero, le vamos a poner el acantarillado. Por supuesto, ella es muy clara en decir que con el apoyo del sector. Ella no dice que va a colocarlo de ella sola, sino con el apoyo del sector. Y yo como persona hemos hablado aquí, en mi sector, nosotros estamos dispuestos a ayudar para colaborar, porque sabemos muy bien cómo se encuentra el municipio y el gobierno, cómo les ha recortado. Cada persona pensamos de distinta manera. Unas pensamos que debe ya, como municipio, debe ya hacerse las cosas. Pero otras pensamos de otra manera, porque estamos oyendo las noticias y viendo cómo va el tiempo. Y no solo aquí en Catamayo, no solo en el municipio de Catamayo. Son municipios, todos los municipios están atrasados en sus obras, porque no tienen los recursos que deben tener. No hay el apoyo, pero Dios quiera que en esta vez haya el apoyo. Créame que la gestión de ella, yo la he visto, y mis respetos para ella, porque llegar a ser lo que ella llegó a hacer es ser guerrera y muy valiente para estar frente a este municipio que ella lo recibió como lo indicó, vacío. Y ahora ella está respondiendo. Para lo que no tenía nada, nada ha hecho bastante, sino que hay obras que están bajo tierra y no hay obras que se las ve a flote. Entonces, yo, sinceramente, mis respetos, como digo, para la señora, porque es una mujer muy valiente para enfrentarse a esta situación que está ahorita. Muy buena la gestión que ella está haciendo. ¡Gracias!